Nos dice por acá, según el gráfico, A, B, C y D, dice que son puntos de tangencia, donde B, C dice que vale teta. Vale teta. Y me pide, calcule la medida del ángulo determinado por A, B y C, D. Bueno, yo no sé en qué punto, o bueno, no sé en dónde estaría ese punto de intersección entre esos dos segmentos, que puede estar en la región interior, que puede estar en un punto de la curvatura, o que puede estar por la región exterior. No se sabe. Entonces, vamos a tratar de intuir por dónde quedaría, ¿no? Ya, listo. O sea que este de acá es lo que me están pidiendo a mí. Muy bien. Ya, pues, muchachón, por acá, en este caso, vamos a trazar este segmentito de acá. Y lo hacemos como en los casos anteriores, ¿no? Trazamos acá la tangente y por acá trazamos la tangente, ¿no? Por lo tanto, este arco trabaja con este ángulo semi-inscrito y este ángulo semi-inscrito. En la cual vendría a valer teta medios y este tendría que valer teta medios. Bueno, en este caso le voy a poner un M porque, como te das cuenta, ya hemos resuelto este tipo de problemas, N, N, ¿no? Ya está. Entonces, podemos decir, entonces, que mi X, ¿no? Que mi X más 180, o sea, estamos aplicando ahorita la regla de la gorrita, que es este más 180, es igual a la suma de los dos ángulos externos. O sea, M más teta alf, más teta medios y N más teta medios, que en la suma me quedaría M más N más teta. ¿Listo? Ahí está. Pero además se sabe que la suma de los ángulos internos viene a ser 180, o sea, que X más M más N vendría a ser igual a 180. Y si sumamos el M y el M se elimina, el N con el N, el 180 con el 180, y me quedaría que 2X es igual a teta. Por lo tanto, teta es entre 2. O sea, que la respuesta, entonces, del problema 36 viene a ser casita. Bueno, ya está.